Hola, buenas noches, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, hola. ¿Está bien encuadrado también? Sí. Buenas noches, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición especial de 24 de Agosto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de 24 de Agosto, donde vamos a estar recordando música, vamos a estar viendo algunos videos que tal vez nunca vistes, algunos que capaz que sí, los clásicos, los de ayer y los de no tan... los de ayer y hoy iba a decir... ¡Qué boludo! Una anécdota de las tantas que tienen en tantos años de éxitos los chicos de Liverpool y esta involucra a su líder, a Paul... ¡Qué tarado, vos! También tendría su disco como solista y, bueno, se haría conocer fuera de esta banda que en el año, como les decíamos al principio, 1800... ¡1800! No sé si tiene año la vieja. Bueno, vamos a ver a continuación este debut, por llamarlo de alguna manera... Pasaba George Michael entonces con esta canción muy lenta, pero muy conocida, un clásico que, bueno, fue la primera canción con la que George Michael alcanzó un número uno después de dejar la banda One, que también tenía muchos clásicos. Y vamos ahora, ya que estamos hablando de bandas famosas... No, si esto no es banda, muchachos, es un... hizo este tema, otro más y nunca más, fue... También productor de grandes... de grandes discos de Michael Jackson y pasaba entonces... ya no sé lo que iba a decir, un... Lionel Rich. Muy probablemente algunos no. Y, bueno, de esta manera... Llegaste el fin... De esta manera llegamos al final de esta edición... De esta manera llegamos al final de este programa especial de 24 de agosto, donde hemos disfrutado la música de 5 décadas. Me hace al principio, por las dudas. Buenas noches, bienvenidos a esta... Buenas noches... No, está bien, está bien. Bueno, y una gran canción muy romántica de la década de 50, finales de los 50, con O'Carroll, este señor... Este señol... Señolbo... Era la actuación de los Beatles que estábamos viendo a continuación, en la que John Lennon agarró el micrófono y dijo... Agarró, Bo. Porque esto tendría que haberlo dicho antes, después de decirlo después es más difícil que... A ver cómo quedó eso... Por favor. Bueno, ya está, ya está.